Buenos días, los saludo con la información deportiva. Estrellas de la Unión y San Miguel lograron su paso a la gran final de la categoría infantil A en el torneo de clasura 2024 de la Liga Mater de Iguala. Universidad Tecnológica en Leida ganó por la mínima diferencia y en los juegos de vuelta, Estrellas de la Unión ganó 3 goles por 1 para un global de 3 goles por 2 y San Miguel derrotó 3 por 1 a la Unión Iguala para un global de 4 goles por 2. Continuando con más información deportiva, Unión Iguala y SESB Universidad quieren la copa del torneo de clasura 2024 de la categoría de cadetes en la Liga Mater de Iguala. Los estudiantes ganaron el juego de vuelta 4 goles por 1 ante la Marabunta Roja, que luchó hasta el final, mientras que la Unión Iguala y Cañeros empataron en el global y en penales los caramelos fueron mejores. En más información, el equipo de la Internacional B y el SESB Universidad son los equipos que van por la corona del torneo de clasura 2024 de la Liga Mater de Iguala en la categoría de preescolar. Internacional B en el juego de vuelta derrotó 6 por 4 a los lobos igual a B, dejando el global de 14 goles a 4, mientras que el emocionante encuentro del cuadro del SESB eliminó al Atlético Trigarante con un marcador de 4 goles por 2 para un global de 6-4 a favor de los albinegros. En más información, la selección de Guerrero partió a la Ciudad de México para comenzar su aventura en el Nacional de Fútbol Sub-14, que se llevará a cabo del 26 al 31 de mayo, un desafío de suma importancia para el plantel del entrenador Aldo Nava, y que tendrá que superar cada uno de los obstáculos que se le presenten en estos días. En más información, la Escuela de San José es el nuevo campeón de la tercera fuerza de la Liga Mater de Iguala, al vencer en penales al San Juan, que dejó todo en la cancha, siendo un digno subcampeón del torneo de clasura 2024. San Juan tomó la delantera en el marcador con gol de Abraham Ramírez en los primeros minutos de la segunda parte, y los carpinteros empataron con gol de penal que marcó Romeo Cuenca en el último minuto del partido. En los tiempos extras, no hubo daño y todo se definió en los penales, en donde el arquero Mena fue la figura al parar dos penales y darle el título a San José. Al finalizar el encuentro, los directivos de la Liga Mater de Iguala entregaron el título de goleado Jonathan Román como rey del gol. San Juan recibió sus medallas y trofeo de su campeón, y San José el trofeo de campeón de la tercera fuerza. En más información, el equipo Unión Iguala se coronó como campeón del torneo de fútbol de la categoría premier, tras conquistar el triunfo ante la oncena de Telmez. En el partido de la gran final, por un marcador de dos tantos contra cero, en la cancha dos de la unidad deportiva de Iguala se llevaron a cabo las acciones de este partido, dentro de las cuales el conjunto unionista aprovechó el dominio territorial que impuso en la primera mitad para abrir el marcador y después aumentarlo a dos por cero, para retirarse tranquilamente con esta ventaja al descanso del mediotiempo. En la parte complementaria, Telmez intentó acortar su desventaja en el marcador sin resultados positivos, aunque sí impidió que el rival les hiciera alguna otra anotación. Con el dos cero a su favor, el Unión Iguala se coronó como campeón del torneo, y ambos equipos recibieron sus respectivos trofeos de parte de directivos de la Liga Mater de Iguala, mientras que César El Guara, encarnación de Telmez, recibió la medalla de campeón de goleo individual de la categoría premier. Para finalizar con la información deportiva, la comisión de árbitro respaldará con todo a su agremiado el silbante mexicano Marco Antonio Ortiz, quien se encuentra metido en una gran polémica debido al penalti pitado a favor de las Águilas del Club América, en una jugada que dejó muchas dudas para la afición en general, pues considera que no había falta para señalar la pena máxima contra el Club Azul. Al final de cuentas, Ortiz se mantuvo firme en su decisión inicial, después de ser llamado por el VAR, revisando algunas tomas proporcionadas, decretando la pena máxima a favor del América, la cual fue cambiada por gol tras la ejecución de Henry Martin desde los once pasos. A espera de que se destapen los audios y videos del VAR en esta polémica acción, en el diario récord aseguran que la postura de la comisión de árbitros será en total respaldo a lo marcado por el Gato Ortiz, pues en el organismo consideran que la jugada fue bien juzgada por el silbante, además de no encontrar elementos para repetir lo señalado tras consultarlo en el VAR. La puente apunta que en la comisión existe total tranquilidad pese a la polémica generalizada, pues están conscientes de que esta situación se ha magnificado debido a que la jugada terminó siendo beneficiosa para el Club América. Además, en el organismo hacen oídos sordos de los análisis arbitrales de algunos especialistas en temas arbitrales, como Marco Rodríguez, Felipe Ramo Rizos y Archundia, quienes coinciden en que no había penal. Soy americanista de corazón, aquí estamos todos, vean, americanista, no era penal, no se vale que el árbitro ensucie el partido así de esa forma, por eso nos tachan de ratero, no era penal. ¿Era penal? No, no era penal.